Suscríbete mantente informado. Suscríbase a nuestro canal de noticias actual y de alto secreto y obtenga las noticias. No olvides dejar todas tus solicitudes, comentarios y comentarios sobre los vídeos y el canal en la sección de comentarios. Early Bird se despidió de la final en la primera semana de agosto. La famosa actriz Demet Ozdemir disfruta actualmente de sus vacaciones. Tras las atenciones de su compañero en la serie Early Bird, Can Yaman, durante sus vacaciones en Italia, llegó un momento en el que Ozdemir necesitaba hacer cosas que de alguna manera le acercaran a la agenda en el extranjero. Ozdemir debería aprovechar esta oportunidad. Comenzó a hacerse un nombre en Europa, Medio Oriente y especialmente en América del Sur. Sin embargo, es obvio que necesita tomar medidas para mejorar esto y hacer una planificación estratégica para poder sumar fanáticos a sus fanáticos. Los proyectos de futuro de Ozdemir también se esperan con impaciencia. Sabemos que rechazó algunas ofertas de series en el género de la comedia romántica. Además, Faruk Turgut, propietario de Goldfilm, productora de Early Bird, puso una barrera para que el dúo Demet Ozdemir, Can Yaman participara en otro proyecto y afirmó que caerían en la repetición. Ahora es el momento de que Demet Ozdemir participe en roles completamente diferentes. Se afirma que hay una película en la que interpretará a un personaje extraordinario en sus sueños. Además, próximamente estará en la agenda una nueva película comercial que se presentará en el extranjero. Con el anuncio que se filmará en agosto, se afirma en el baxtaje que Ozdemir hará la esquina opuesta. Demet Ozdemir, cuyas puertas a la fama se han abierto de par en par, puede llevar su nombre no sólo en nuestro país sino también en el exterior si aprovecha bien este periodo. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Demet Ozdemir, que se hizo famosa por su serie de comedia romántica, dio un gran salto en su carrera con la serie Harley Bird, en la que interpretó el papel principal junto a Can Yaman, después de la serie de televisión No 2.309. La joven actriz comenzó su carrera en la danza a los 16 años y continuó con la actuación a los 19. Ozdemir, que nació en 1992 en Izmit, ha estado interpretando un papel en series de televisión durante unos 10 años. En los últimos años, ha ganado muchos fans nacionales y extranjeros. Al mismo tiempo, no se cae de la agenda como un nombre que usa las redes sociales de manera efectiva. Finalmente, también fue apreciada por su papel de Cinep en la serie dramática de TV8 Joe Urbornepka Derindir. Actualmente, la actriz se está preparando para actuar en una película de comedia romántica llamada Love Tactics, en la que interpretará el papel principal junto a S.U.Condieresis, K.R.U.Condieresis o Cilz. Los fanáticos ya sienten gran curiosidad por la película, que se estrenará en Netflix. La actriz, que mejor se adapta al género de la comedia romántica, también está en la agenda de la revista junto a Oguzhan Kos, con quien sale desde hace unos meses. Demet Ozdemir no está en la pantalla en este momento, pero se está reuniendo con sus fanáticos en las redes sociales. El actor anunció un sitio de compras en línea y, finalmente, en su página de Instagram. Más tarde, posó con un mono corto de estilo diferente con un top sin tirantes. Esta pose de la actriz también fue muy apreciada por sus fans. A continuación la publicación de Demet Ozdemir, donde saluda a sus fans y escribe la nota Buendía. La publicación recibió más de 54.000 likes en pocos minutos. Demet Ozdemir, cuyos padres se divorciaron cuando ella tenía nueve años, completó con éxito su vida educativa con el esfuerzo material espiritual de su hermana. La famosa actriz, que estuvo en el equipo de baile del cantante Bengu durante 1,5 años, bailó en los parques con el equipo F. Schirrls del equipo de baloncesto Anadolu F. durante 1 año. Aquí está la biografía de Demet Ozdemir. En una entrevista que concedió, Demet Ozdemir declaró que quiere abrir una escuela de danza y dar formación en danza a niños que nunca han conocido la danza, y dijo, «La danza es libertad para mí. Es una forma de expresar tus sentimientos, otra forma. A callar, reír y llorar. A creer en mi cuerpo, a confiar y a sentirme fuerte, baila. Aprendí gracias a él. Me alegro de habernos encontrado con la danza. Si amo mi cuerpo, la razón más grande de esto es bailar», dijo. Nació el 26 de febrero de 1992 en Kokaeli, Turquía. Demet Ozdemir es originario de Bulgaria. Cuando su madre y su padre se divorciaron, se instaló en Estambul con su madre y su hermana mayor. Demet Ozdemir se graduó de la escuela secundaria. En una entrevista que dio en 2014, sobre su relación con su padre, dijo, «No nos hemos visto en años, pero recientemente volvimos a estar juntos. Pero nunca pensé que nos odiara o nos amara. Es simplemente muy tenaz». Formó parte del equipo de baile del cantante Bengu. Posteriormente, participó como bailarina en las porristas del equipo de baloncesto Anadol Uefes en 2012-2013. Estudió actuación en Studio Players entre 2011 y 2013. Tocó en los clips de las canciones de Mustafa Sandal Ateset y Forget. Tuvo su primera experiencia televisiva interpretando el personaje de Aileen en la serie de televisión «Te daré un secreto» en el 2013. En 2014, apareció como Al-Ya en la serie de televisión «Kurtseyit Besura». En 2015, interpretó el personaje de Demet en la película «Tut S.O. con Dieresis Z.A.N.'». En el mismo año, llegó a la pantalla con el papel de Ashley en la serie «Silek Kokusu». Interpretó el personaje de Tulipán en la serie de televisión «No», 309' en 2016-2017. Era en 2017, interpretó el personaje de Aysel en la película «Con quién bailas». En 2018-2019 llamó la atención con el papel de Sanem en la serie «Erkensikus». Ganó el premio a la mejor actriz en los premios «Murexdor» por su actuación. En 2019, apareció en la pantalla con el personaje de Zeneb en la serie de televisión «The House You Are Born is Your Destiny», adaptada de la novela «Gelin de Glass» del psiquiatra Gulser en Budayoglu. Demet Ozdemir, nacido en 1992, tiene 30 años y soltero a partir de 2022. Ha estado enamorada del cantante Oguzhan Kos desde el 2020. Es hincha del Fenerbahce. Demet Ozdemir mide 1,70 metros, pesa 56 kilos y tiene un signo de pez. Está bajo el nombre de usuario «Arroba Demet Ozdemir» en el sitio de redes sociales «Instagram» y «Arroba DMTZDMR» en Twitter. Demet Ozdemir Serie de Televisión. 2013-2014, «Te contaré un secreto», Ailing Undoglu. 2014, «Kurtseyyiti Sura», «Al Yavaronez». 2015, «Fragancia de fresa», «Aslkoser» Mazaroglu. 2016-2017, «Número 309», «La ley en Ilmez Sarian». 2018-2019, «Early Bird», «Sanem Aydin Dibit». 2019-2021, «La casa en la que naces es tu destino», «Zeyne Goksu». 2020, «La habitación roja», «Zeyne Goksu». 2021-2022, «Dinastía». Películas de Demet Ozdemir. 2015, «Cumple tu palabra», «Demet». 2017, «Con quién bailas», «Aisel». 2022, «Tácticas de amor», «Ashley Banshel». Anuncios de Demet Ozdemir. 2012, «Aerolíneas Pegasus». 2015, «Fresh Company». 2016, «Garnier». 2019, «Pantene». Suscríbete mantente informado. Suscríbase a nuestro canal de noticias actual y de alto secreto y obtenga las noticias. No olvides dejar todas tus solicitudes, comentarios y comentarios sobre los vídeos y el canal en la sección de comentarios.